El presidente electo Néstor Kirchner dijo hoy que ya tiene totalmente definidos los hombres que lo acompañarán en su gabinete pero después hizo un juego de palabras y dijo, no están confirmados porque todavía no confirmé a ninguno en definitiva, quiere guardarse los nombres para el lunes, pero este fue el primer día del presidente Kirchner como electo, como presidente electo El flamante presidente electo estrenó los almuerzos de la estrella de la TV, fue su primera presentación ante el gran público Vamos a recibir ahora al doctor Néstor Kirchner, presidente electo de la República Argentina, sí señor, adelante Se sintió como en su casa, a la derecha de la anfitriona y frente a su esposa comieron jamón con melón, lomo con papas y no dejó nada de su helado bombón Aprovechó entre bocado y bocado para dispararle a su rival ya derrotado El doctor Menem, que tuvo la suerte de ser convalidado por el pueblo argentino en dos oportunidades tendría que haber hecho honor a las instituciones y a la constitución que él mismo ayudó a reformar Porque el balotaje existe porque él lo impulsó Y las elecciones se ganan y se pierden, eso es la democracia Su día comenzó temprano Al domicilio del barrio de Recoleta le cambió su ritmo habitual Rodeado de periodistas que se acercaron a su casa, recibió a su ministro de economía Estuvimos trabajando sobre cuestiones de gobierno Retrasado por la reunión, salió de su casa al mediodía donde recibió los primeros afectos de la gente Y la tarde continuó tranquila Pasó las horas descansando junto a Cristina y proyectando los pasos a seguir al lado de sus colaboradores más cercanos Viajó a Santa Cruz en un avión privado donde lo esperaba la provincia que lo llevó a la presidencia Gracias por ver el video